Entrevista con el Dr. Diego Rodríguez que está asistiendo a los cursos aquí en el Congreso de FACAP 2018 en Managua. Pues tú también un poco, Diego, creo que tienes una franquicia de clínicas aquí en Nicaragua. Sí, bueno, primeramente gracias por estar entrevistándome. Bueno, la clínica dental a Mercedes ha sido una clínica familiar que ya está cumpliendo prácticamente 36 años. Ahora, en este momento, ya tenemos cuatro sucursales a nivel nacional. Y pues nosotros pretendemos darle el servicio de salud bucal integral a todo el pueblo de Nicaragua. Por eso estamos avanzando cada día más en la tecnología y en la aplicación de distintas técnicas para aprovechar el conocimiento y aplicarlo en nuestro trabajo en las clínicas dentales. Las clínicas dentales están ubicadas en distintos departamentos de Nicaragua, por ejemplo, Matagalpa, Cebaco, Estelí y Río Blanco. Y pretendemos extendernos más para dar una salud bucal con calidad. ¿Y cuáles son los servicios específicos de odontología que das en las clínicas? Sí, bueno, nosotros tenemos especialistas, especialistas en maxilofacial, tenemos especialistas en implantología, tenemos especialistas en ortodoncia, en estética, en rehabilitación. Tenemos una gran gama de especialistas dentro de la clínica dental. De hecho, tenemos alrededor de ocho especialistas y tenemos 18 doctores que trabajan con nosotros dentro de las cuatro clínicas. ¿Y cuántos pacientes atienden más o menos? Aproximadamente, solo en una sucursal se atienden aproximadamente de 30 a 35 pacientes diarios. Y en la otra sucursal es variable, de 25, 20, un poco, pero vamos avanzando. ¿Y a nivel de equipo, qué tipo de equipo tienes en las clínicas que él puede hacer? Bueno, tenemos todo lo que son motores de implante para hacer implantes. Tenemos lo que son óxido nitroso para un... Cuando el paciente es bastante intenso y necesita relajarse, tenemos el óxido nitroso. También tenemos lo que son las radiografías panorámicas. Tenemos también electrocauterio. O sea, tenemos un equipo tecnológico bastante, bastante, bastante aplicado a la realidad que está. Estamos viendo ahora en el Congreso de que hay equipos nuevos que todavía, pues, están viniendo apenas de Nicaragua. Esperamos tenerlo para dar una mejor atención a todo el pueblo de Nicaragua. Perfecto, Diego. Pues, simplemente, una cosa más, dame la dirección. ¿Es una página web de tu clínica? La página web de la clínica es www.clinicadentalamerced.com Sí, punto com. Perfecto, pues, gracias por tu tiempo.